Hola a todos, mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy el director de Poliradio y estamos acá en la Filbo 2017. Nos hemos trasladado desde el campus hasta acá a Corferias para hacer presencia en el encuentro más importante que tiene Colombia de Literatura, la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Y hemos trasladado toda la programación de Poliradio para hacerla acá, desde la Filbo. Hola, soy Manuel David Fonseca, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Hago parte del staff de periodistas del Politécnico Gran Colombiano, de la emisora Poliradio. La experiencia ha sido muy gratificante, ha sido algo maravilloso. Hola, mi nombre es María Alejandra Anzola, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de primer semestre. Y la experiencia con Poliradio en este cubrimiento ha sido maravillosa. He tenido la oportunidad de interactuar con autores de libros bastante famosos y con una experiencia grandísima. Me han dejado bastante conocimiento. La verdad, me siento muy satisfecha y muy feliz de encontrarme acá, con un grupo y un equipo y una universidad tan maravillosa.